¿Cómo estamos, Lea? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Claro, pues... Ah, pues me hubieras mandado un mensajito que ahora mismo estoy ocupada, luego te llamo. ¿Me dejaste preocupada? No, preocupada. ¡Preocupado! Tranquila, que no me fui para el otro bar. No, me siguen gustando las mujeres, ¿eh? Tenlo seguro, ¿eh? No lo siguen y me cago en todo, ¿eh? ¡Sospechoso! ¡Tú que darte la boca! ¡Sospechoso! No, estoy aquí con una... ¡Estoy con una amiga aquí al lado! ¡Ay, Dios mío! Te pongo en el tabú para que veas que no te estoy hablando a ti. ¡Ostina Barro! ¡No estoy hablando con ella! ¡Hola! ¡Hola! ¡Las buenas! ¡Téelo nomás! ¡Puteelo, eh! ¡Sospechoso! Y le digo... ¡Que te caiga el tonto! Pero si es sospechoso, ¿por qué andas equivocándose? ¡Sí, sí! Toda la razón, toda la razón. Toda la razón. Será por algo, será por algo. Así que yo le voy. ¿Para qué quieres enemigos si ya tienes amigas de este tipo? ¡Me cae! Mira, Lea, ¿me dices perdón ahora mismo o no te digo nada más de ahora en adelante porque me faltas el respeto diciéndome esas cosas? Tienes que probar cosas nuevas, tan grave. ¡Hombre, macho, pecho, peludo que soy yo! ¡Me siento indignado que me estés diciendo esas cosas! ¡Hombre, macho, 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 macho! ¡Mándeme una canción! ¡Mándeme una canción! ¡Mándeme una canción! ¡Venga! ¡Por favor, la barro, me come tú! ¡Más tarde de la risa! ¡Mándete, coño! ¡Sospechoso! ¡No, no, no, no! ¡Estás sospechoso de otra vez con el hombre ya la pelea de acá de esto! ¡No puedo, coño, que no me gustan hombres! ¡Eso es lo peor que me pueden decir ahora! ¡Hombre, macho, macho! Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Y usted? No, no, no. No, no, no. Vale. Oye, te quería comentarte una cosita. Dime. Aquí hay un disco más. Cuidado por aquí que andan unos locos, huellando. Desde la mañana andan pegando balazos. ¿Por qué sigue? Ay, ay, ay. ¿Por qué cositas me avisáis? Andan huellando. ¿Es un búfalo ese que esté lo conocido, no? ¿El que se parece a Charger? No. ¿Negro? ¿No? No. A ver. Y una motoshoppera anda en el máscara así que con cuidado nomás. Y si te pasa algo me avisáis y yo lo voy a buscar. Bueno, bueno. Es que en serio, estábamos aquí tranquilos y de repente estábamos fumando ahí y de repente. Ta, 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 ta. A un balazo. Oh. Y nosotros quedamos, quedamos como... ¿Cómo hacen los disparos? No sé. 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 Y... Ya, vos pones de serio, por negro, poliño. Y nada, vos. Oye, tú. ¿En qué? Ya, vos. Oye. Perdón, perdón. Hola, aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo en mi nuevo blog en la rotonda grove con la futura oficial de los chiles. Tengo que ayudar a mi hermano en una mafia o está huyando con la policía. Oigan, 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 no le creas, este consume pasta base, no le creas. Ah, se nota, se nota. No me lo tienen ni que decir. Nos vemos, cuídense, chicos. Oigan, oigan, oigan. Pero... ¡Hijo de...! ¡Aaah! Lo voy a matar. Va, ya. ¡Hijo de...! ¡Mi moto, hijo de puta! ¡Mi moto! Disculpe, disculpe. Dime. ¿No tendría unos 10 mil dólares que me preste? Hermano, estoy más pobre que tú. Ah, estamos para la cagada, no hay problema. Exacto. Cuídese. ¡Suerte! Yo tengo suerte Mierda mía 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 Nice tomás ¡Está llamando la casa! ¡Oye, se está quemando la casa, Juan! ¿De casa? Están ahí puta Genĩob concreto Ay, 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 ay ¿Vas a avisar tú? Llamada a los bomberos Llamada a los bomberos Llamada a los bomberos A mí que me encuentro, estoy para el servicio Que me encuentro, que me encuentro Yo estoy fuera del servicio A mí que nadie me toca la polla Ni que se mueran Si el policía, güey Ahora yo también voy a tener que ir a médico ¡Au! ¡Demonios! ¡Me duele todo! ¡Mi coche! ¡Córtalo, maldito! 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 Mi voz, mi visita, mi visita ¡Hijo de puta! ¡Ahhh, suelé! ¡Ahhh, suelé! Dijo lo que te mató ¿Dónde te fuiste, maldito? ¡No te quiero más! ¡Guay! ¡Alessander! ¡Alessander, hijo de puta! ¡Escuchame! ¡Alessander! ¡Alessander! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No te quiero más! Pero a ver, a ver, cuando te da la risa malvada ¿Por qué algo ha pasado? ¿Qué pasa ahora? ¡Ay, su mierda! ¡Ay, si no te me digas que te caíste en la bicicleta, pedazos de normal! ¡Giliboyas de mierda! ¡Gracias, yo también soy anormal, entonces! ¡Esta pensé que yo! ¡Ah, también! ¡Los dos son los normales! Se nota que son hermanos, giliboyas, tío ¡Pues tiros a los pintales y a tratarse, coño! ¿Qué quieres? ¿Que te lleve un puta ambulancia para que tenga aquí a...? ¡Te estamos avisando, hijo de puta! ¡Pues venga! ¡Tonto de amigos, tío! ¡Tonto, tonto, tonto! Después la pasas bien con nosotros, eso es lo importante ¿No me esperaste arriba en el lobby? Ah, no Hola, buenas Hola, buenas ¿Qué pasó? Oiga, oiga Dígame ¿Usted pasa a Anatelli? ¿Disculpe? ¿Conoce a Anatelli? No Que bueno, mejor no la Pero si conoce a una tal Sara Anatelli Dígale, pero que la voy a matar de una gama Bueno, no la conozco ¿Ya? Pero si la digo conocer, se lo digo Sí, para que Cualquier persona que vea que la andan buscando Dale Bueno, bueno Oscar, no hay drama No hay drama Y ahora tenemos que reírse ¡Sangre del ojo! ¡Sangre del ojo! Eh, ok No sé, pero Siguele la corriente Eh, ¿en qué guase metió a Anatelli? ¿En qué guase metió? Dijo Sara, Anatelli, ¿verdad? ¿Natelli Sara? Sí, Sara, Anatelli, sí A darle con todas A darle con todas ¡Cabrones! ¡Pesaos! Oye, oye Nos pasó una hueá loca Eh, eh Están, bueno Fuimos a curarnos Y hay unos gallos Con Como tipo auto Era Era como un todoterreno De esos del militares Pues más o menos Pero, ¿os intentó robar? No, no, no No, no, no Era negro Era como Militares, color militar El cuento es que estaba buscando a una tal Sara Leina Algo así Sara Sara Anatelli 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 Algo así Ah Estaban buscando a la que la querían matar La van a matar Literalmente Estaba abiertida y que le iban a matar Que si la conocen Exacto Dame un segundito Es malo Muy malo Sí, muy mal Porque Estaban todos capuchados Con armamento militar Literalmente Demasiado malo Porque es una amiga Es una muy buena amiga mía He llamado ahora mismo Para avisarle de eso Sarita, Sara, Sarita ¿Estás en peligro? ¿Lo sabes? No, me voy a ir Ay, 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 ay No Ah, conchito La mierda La mierda Mejor dejo Dejo de andar en bici Me saqué la coche Tu madre, hermano Me dolió todo ¿Cuándo hiciste que arrastré la cara Como dos metros, güey? No sé dónde está el chato Ya tú, madre Me dolió todo Mirad el Twitter Mirad el Twitter Mirad el Twitter ¿Cómo? ¿Qué pasó? Lo tengo descargado Hace cinco minutitos Eso, sí ¿Has visto? Sí Madre mía Esta chica O la matan hoy O se escapa de la muerte Una de dos Y el detective Que está a cargo del asunto Ya está Ya está al tanto Gracias, chicos Por la información No, de nada, de nada No hay problema Habéis ayudado mucho Como se nota Que sois policías Hasta afuera De servicio Inmediatamente ¿Y este loco Quieres dejar la policía? Sí Lo que te pierdas Cabrón Es lo que te pierdas Es mal pañado No, pero es que En verdad Fueron muy raros Muy, pero muy raros Y esto es gilio Normalmente No me puedo decir nada Así que Nada más que ¿Qué cuido? ¿Qué va a decir? Pero si nunca tuvo Novia El pedazo de culiao ¿Qué va a decir este? ¿Qué cuida este viejo Nomás Y que no se menee tanto Que se puede quebrar? Eso no Si me voy a menear Alguien Me vas a ver a ella Bueno, en el bar No dijiste No Yo me callo Me callo Tú cállate la boca Tú cuídate la boca Cuídate la boquita Que la tiré Es muy suya De que tienes Que lavártela Muy bien A mí nadie me calla Caballero Sí 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 Porque yo puedo hablar Muchas cosas Así que no me joda mucho Muchas cosas Ahora estamos En tus gestas Sí Y ese día Que parré Hasta el piso Se te asustaron Hasta las trenzas Oye No me esperé Una tradición Tan hija de puta De tu parte Que lo sepas Vámonos amor No quiero hablar Con gente traidora Oye Le he traído Tú fuiste el primer traidor Pulero Hijo de tu puta madre Invita ya hueá Y después te vais Hijo de puta ¿Eh? 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 Tonto y mierda ¿Lo como? ¿Qué hice yo? Ya, ya, ya Hijo de puta Voy a tener que ir al médico De nuevo Por culpa tuya Pero Pero ¿Qué culpa Culpa del guay Si viste a sacarte la chucha En bici Bahía Ay Eso no fue nada Perdón 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 Nuestra relación es así Se cayó de la bici Y se rap Cállate Amor Somos así No piensas que nos estamos esperando Sí, sí, sí Como dos mesos Yo quiero Yo quiero Yo quiero El chismo